Tras un operativo de fuerzas federales y locales, fueron arrestadas seis personas, presuntamente vinculadas con la Unión Tepito y quienes se encontraban en la vecindad República de Cuba 86, donde en octubre pasado habrían sido descuartizados dos menores dedicados al comercio informal. De acuerdo con fuentes de seguridad, también se aseguraron varias dosis de cocaína y marihuana, así como diversos equipos de telefonía celular. Por imágenes compartidas, se aprecia que los detenidos son tres hombres y tres mujeres. Luego de que las personas fueran enteradas de sus derechos, agentes capitalinos, ministeriales y de la Guardia Nacional las trasladaron a la Fiscalía Especializada de Investigación del Delito de Narcomenudeo, donde se determinará su situación jurídica. República de Cuba 86 se localiza a tan solo tres cuadras del Palacio Nacional, donde despacha y habita el presidente Andrés Manuel López Obrador. En ese lugar, los amigos Héctor, de 14 años, y Alan, de 12 años, habrían sido torturados, asesinados y sus cuerpos hechos pedazos. Esto ocurrió entre el 28 de octubre y la noche del 1 de noviembre del año pasado. Las acciones en este predio del Centro Histórico se efectuaron desde las 17 horas hasta las 8.15 horas de la noche, cuando Omar García Arfuch, Secretario de Seguridad de la Ciudad de México, informó de los registros y las personas aseguradas. Secretaría de Seguridad Ciudadana, Guardia Nacional y Policía de Investigación ejecutaron seis órdenes de cateo en un predio relacionado con la muerte de dos menores en octubre del 2020. Ubicado en la calle República de Cuba, en Cuauhtémoc, Ciudad de México, se aseguraron los inmuebles y seis personas fueron detenidas, publicó en Twitter el funcionario capitalino. Aquel crimen ocurrió tan cerca de la residencia oficial del presidente. Cubo 86 es un domicilio como otros de la zona, pero al mismo tiempo tan particular, usado por miembros de la Unión Tepito para llevar y golpear a quienes se negaban a pagar la extorsión y otros ilícitos. Ahora se sabe que las habitaciones de esa vecindad también se han utilizado para almacenar droga. De acuerdo con cálculos del portal de MAPS, este centro de operaciones de la cédula delictiva se encuentra en un radio de 630 metros de donde AMLO decidió habitar durante su sexenio. Según Google Maps, son 10 minutos a pie entre un punto y otro. El caso de los niños descuartizados entre las 11.30 horas del domingo 1 de noviembre y los primeros minutos del día lunes 2, Baltasar fue el encargado de llevarse los restos de Alan y Héctor. Apenas habían doblado la esquina sobre República de Chile tras salir de Cubo 86 y estaba por llegar a Belisario Domínguez. Llevaba los cuerpos desmembrados en bolsas negras que a su vez estaban en cajas de plástico, acomodados en un diablito. Pero al querer sortear el borde de una banqueta descompuesta, empujó la carretilla con fuerza y tiró la carga, recargando el contenido en la vía peatonal a escasos metros de un policía. Según se aprecia en videos difundidos del momento, este operador de la Unión volvió a Cubo 86 y comunicó a Edgar Zúñiga que fuera a recoger la basura. El Zúñiga llegó y comenzó a levantar las bolsas, entonces se acercaron los oficiales para tratar de ayudarlo, pero se percataron que se desprendía un olor muy fuerte y difícil de respirar. Luego, notaron que entre la carga sobresalían extremidades. Arrestaron al individuo quien dijo ser un indigente y adicto y que solo fue a recoger las bolsas a cambio de dos grapas de cocaína, sin saber de qué se trataba. Tras investigar sus datos en la Fiscalía, se supo que era de la Unión Tepito. Para el 4 de noviembre, los familiares identificaron los restos que pertenecían a los adolescentes desaparecidos. Fue hasta el 5 de noviembre que las autoridades capitalinas arrestaron a Baltasar luego de haberle seguido la pista mediante cámaras de videovigilancia en la zona. Este sujeto se encontraba en República de Cubo 86, donde fueron hallados restos de sangre y prendas pertenecientes a Alan y Héctor. Por la tarde de este jueves, también fue arrestado José David El Chayán, superior del Zúñiga y Baltasar. Toda esta semana corrieron varias hipótesis sobre el móvil del asesinato. Versiones de prensa reportaron que los padres de los menores se habrían negado a pagar el derecho de piso, cobrado por los criminales a quienes ejercen el comercio informal en el primer cuadro de la capital. Finalmente, pasaron tres meses para que se otorgaran nuevas órdenes de registro en la vecindad de Cubo 86, aparentemente porque seguía siendo usado como oficina del narco local.